¿Qué es la política de integración? Ayer se decía claramente de Cancillería que este es un paso donde por año pasan más de 177.000 camiones entre ida y vuelta que transporta de un lado a otro mercadería y un montón de recursos tecnológicos que hoy se implementan en todo el mundo. Y la verdad que lo que hoy hay en materia de infraestructura, todo lo que tiene que ver con el paso, los más de 750 millones de dólares que van a haber de inversión en infraestructura para mejorar todo el corredor bioceánico, habla realmente de una política de integración muy fuerte. Como ustedes saben, está del lado argentino-chileno el tema de la ampliación del túnel Caracol y refuncionalización del túnel Caracol, que está el ex túnel ferroviario, en primera instancia para poder después, una vez que esté terminado ese túnel, poder abocarnos al túnel de Libertadores. Esa es una obra que son de más de 300 millones que está dividida entre los dos países, del lado argentino y del lado chileno. Todo esto, digamos, financiado por el BID. Todo lo que tiene que ver con el nuevo complejo Libertadores, que va a tener un complejo fantástico a nivel internacional de los más completos. Nosotros, desde el lado argentino, Norcones, con la noticia de una inversión de 11 millones de dólares para poner en condiciones también y tener un carril exclusivo para todo lo que tiene que ver con el transporte público de pasajeros, que viene también a solucionar un montón de temas, digamos, de tiempo de la gente. El tema del sistema único de trámite, que hoy son cuatro los trámites que se realizan cuando uno va o viene a Chile, de esos cuatro pasar a tener un solo trámite que el mismo personal migratorio que te toma la entrada también te pueda hacer la salida. Eso es realmente temas que, por supuesto, después el ensanche de las rutas, los coberticios de protección, todo lo que tiene que ver con las curvas principales, la de Guido y la soberanía, que son las más duras, el ensanchamiento de esas curvas para hacer la ruta segura hacia Chile y todo lo que tiene que ver con la variante Palmira.